hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomoneda pues estamos en frames este es nuestro canal taller de inversión 1 y aquí están todos los que están suscritos y los holders de nuestro canal que son unos cuantos vale así que nada si quieres pues aquí tienes nuestros vídeos en primicia todos los vídeos en primicia en 20.tec y este luego es un vídeo también para miembros vamos a ver unos cuantos valores graph de graph grt vale el problema pues el total no tenemos máximo dice infinito pues esto no nos gusta la capitalización diluida 900 900 millones más o menos pues vamos a market cap llegó a tener aproximadamente los 4 hasta aquí 5 billones 4 5.400 millones aproximadamente pero claro el precio pues hombre el precio aquí cuando tenemos 5.000 y pico estaba 1 y aquí tiene 800 millones o sea que y ahora el precio está a 0,08 el precio ha caído 10 veces y la capitalización no ha caído 10 veces con lo cual lo que se están haciendo es emisiones bastante potentes nos interesa este valor la respuesta es no porque no porque tiene dilución si tienes un valor que te que está diluyendo el token al final no te interesa sinceramente ya están 800 millones y puedes subir a una capitalización mayor pero lo que te interesa tiene la capitalización te interesa el precio aquí tiene un una capitalización de 375 y en este mínimo pues tenía 0,04 parece que ahora tiene el doble de capitalización vale bueno vale pero no lo vemos lo suficientemente potentes a no nos da suficiente confianza vale entonces este valor lo descartamos de graf si queréis hacer trading con él pues aquí lo tenemos vale aquí tenemos el gráfico vale aquí vamos a coger un gráfico pues semanal le quitamos mierda que nos sobra la mitad y bueno por lo que parece está con ganas de pues eso está en tendencia lateral bajista si se le puede comprar una vez que tenga la misma figura entonces el que lo tenga y quiere hacer algo vaya no me puedo aprovechar este gráfico bueno pues pues mira te lo explicamos aquí de forma sencilla esta es la línea de tendencia aproximadamente cuando supere esta línea de tendencia cuando supere el 0.086 pues compras vale gráfico semanal no tiene más vale y si quieres asegurarte un poco pues cuando supere el 0.95 y ya está no hacemos más entonces de graf no nos interesa por esta dilución que estamos viendo de valor si dejase de emitir y dejase de tener de los toques fueran ya todos los que hay pues perfecto cuando pones un valor para tener infinitos toques no te interesa por la parte de abajo pues si sigue bajista buscando el 0.05 el soporte está en 0.075 y objetivo 0.05 fijaos todo lo que tiene de caer o sea que es que es que las token omys son para pegarles cuatro tiros a esta gente Ocean Protocol yo creo que hemos hablado de él volvemos a repetirlo tiene el 40% 163 millones en realidad son 1410 millones de toques una capitalización de 405 este vale vamos a irnos para acá yo voy a tener una capitalización máxima de los 700 millones a un por 5 entonces puede dar la casualidad que multiplique por 5 y vuelva a máximos si vale si porque se está deslizando aquí demasiado o sea se está deslizando pero muy tranquilamente vale es decir está una tendencia ligeramente bajista pero no es una tendencia muy bajista es solamente ligeramente bajista vale vamos a ver si nos deja esto aquí vale hoy está subiendo perfecto sube vale fijaos como tiene una tendencia ligeramente esto es lo que queríamos ver entonces tiene una tendencia ligeramente bajista vamos a ir para acá entonces de alguna forma podemos pues comprar picotear algo buscando ese rebote que tiene el ascripto que le lleve pues a un dólar al que multiplique por 5 está perfecto por 4 entonces eso sería un poco lo interesante ¿dónde lo podemos trabajar? pues lo podemos trabajar aquí en vamos a ver la classic versión vamos a ponernos la classic versión en todo lo podemos trabajar en Kucoin que es uno de los que en general lo van a tener aquí estaría vale como veis está cayendo ligeramente porque cuando tiene aquí esto no entiendo a ver que leches vale aquí bueno no sé que está aquí esto ahora la tomo por saco queremos quitar el volumen que no nos sirve eso es perfecto vale ya lo hemos quitado entonces esta es la tendencia lateral bajista fijaos entonces objetivos pues ya lo tenemos aquí el objetivo es los 0.25 es que aunque muchos están subiendo el bitcoin y demás el resto si lo vemos al final dices joder es que tiene tendencia ya pero no da una sensación de o sea es que estás tú ves este gráfico semanal y dices es que lo único que está haciendo es lateral bajista con lo cual no nos da ningún tipo de seguridad entonces de momento compraríamos solamente si supera la línea de tendencia bajista y mientras tanto pues se va a ir cayendo al 0.25 0.15 y 0.12 entonces ahí es donde se podría ser interesante pero ojo tenemos que considerar que la capitalización o sea que en mercado solo hay el 40% que la capitalización en realidad son 400 no 160 lo cual hay mucho más capitaliza de lo que realmente dicen entonces en el momento que salte hacia arriba perfecto compramos y tan felices singularity este tiene 62% hay 2 mil millones de tokens en circulación el 62% nada más 351 ¿veis? entonces este salió muy fuerte y se ha hundido entonces tiene subida corrección subida y ahora una ligera corrección ¿puede recuperar el 0.70? o sea ¿puede hacer un por 2 o por 3 en el corto plazo? sí un por 3 es bastante factible nos vamos a la capitalización de mercado fijaos como la máxima que ha tenido ha sido llegó a tener 450 llegó a tener 630 o sea un por 3 entonces vamos a ver si el por 3 creemos que es factible un por 3 puede ser factible de 0.17 a 0.50 ¿dónde tomas posiciones? pues aquí veis como está rebotando todo súper fuerte vale aquí está ¿veis? esto sería GR este es ASIC vale si coges el gráfico Heiken ASIC pues claro tiene la subida luego corrige entonces en ahora mismo está en ese punto de corre está en esta zona de aquí que puede pegar el petardazo entonces objetivo máximo del petardazo pues un por 3 al 0.50 no nos vayamos más entonces ¿puede pegar un petardazo? sí ¿cuándo comprarías? pues hombre la segura 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 es cuando supere el 0.20 la tranquila es cuando supere entre medias el 0.18 y medio vale pero no vemos cómo se desliza hacia abajo se desliza todo súper tranquilamente hacia abajo entonces ahora estaríamos en esta zona a ver cuánto dura pues que era 3-4 meses vale entonces este de momento de los pocos de graph no nos gusta demasiado Ocean Protocol un poquito mejor Singularity bueno un poquito mejor bueno fijaos son todos de inteligencia artificial pero la tokenomics pues no acompaña mucho luego FIDA que le hemos hablado también de ella tiene en mercado el 10% claro 18 millones pero en realidad son 170 millones y esto es tienen mil millones de tokens entonces quitamos todo lo que nos sobra está aquí haciendo pues este suelo raro puede multiplicar por 4 o por 5 sí vale lo mismo tienes 0.19 0.19 supera el 0.20 y el soporte está en los 0.13 vale entonces aquí claro puedes llegar a multiplicar por 3 volver a máximos a 51 no queremos que ni de coña llegue a los 5 vale pero bueno de todas las que quizás sea más interesante entonces en esta digamos zona de suelo pues se puede comprar perfectamente algo y el objetivo no haríamos más que por 3 como mucho entonces estos son los instrumentos vamos a ver qué tal y para que veáis que el tokenomics influye mucho o sea singularity tiene 62% ocean protocol el 40 fida y the graph el the graph no sabemos cuánto hay y fida solo hay el 12 entonces nos puede dar un poquito más de chance pero no demasiado pues nada este es nuestro análisis de momento estos valores de inteligencia artificial la inteligencia artificial muy bien pero la tokenomics muy mal un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y hasta siempre nos vemos